Pues que hasta hoy es la primera entrevista en la que yo voy a estar. Nunca había tenido la oportunidad de estar en una entrevista. Pues es algo nuevo, de todo el aprendizaje que he llevado en los 60 años que tengo, es algo nuevo para mí. Ya, ya la embarré. ¡Ay, no! Espérenme. Antes iba otra profesora, con ella empezamos. Con ella comencé a tejer, la profesora era de Uatey, que ella ya no está. Ya cuando ella falleció, dije yo, se acabó el tejido de Bernarda porque ya no había quien nos dirigiera. Entonces nosotros lo hacíamos en la vereda, pues como cada una, ¿sí? Lo que nos encargaban lo tejíamos o lo que nos íbamos a poner o algo, para los hermanos o para los sobrinos. El año pasado yo le tejí un buzo para hombre. Este año también tejí un buzo a cuadros con flecos para hombre. Fue un poquito complicado porque el material era muy delgado. Nunca había tejido una prenda con un hilo tan delgadito. Como que ni las manos ayudaban, pero fue una experiencia muy bonita para tejerlo. Mis hijos me felicitaron porque ellos en esos días no hubo almuerzos, no hubo nueves, no hubo onces para nadie, porque yo estaba muy ocupada. Entonces me decían, pero qué tanto teje, mamá. Yo le di un saco que se necesita rápido, entonces no puedo perder nada de tiempo porque era demorado. Entonces yo decía, no, toca, toca sacarlo. Entonces ya cuando terminé, entonces, ahora sí podemos ir, mamá, ahora sí podemos ir, mamá. Pero me dieron que el saco había quedado muy bonito. Bueno, vuelvo y empiezo. Sí, tranquilo. Bueno. No dolió. No asustó. No asustó. No asustó. No asustó. No asustó. No asustó. No asustó.